Bueno, ahí estamos, comienzo de semana, hay una situación complicada en la zona del litoral, ya hace poco más de 15 días, según decían hoy algunos medios de allí, del norte, de que bueno, va a solucionarse cuando bajen las aguas, eso es normal. Pero bueno, estamos aquí con Marcela Montesino, que es de la agrupación George Udebo Sumate, Gustavo Sargiotto, presidente de Bomberos, y Gustavo Álvaro, presidente de la Cámara de Transporte de Vicuña, Maquina y Afina. Así que bueno, gracias por venir. Gustavo, bueno, decía recién en la introducción, hablar un poquito sobre cómo nace esta idea de poder trabajar en conjunto, una vez más, para ayudar. Bueno, la idea nace en una conversación que tengo con Gustavo Marín, un chico de la Bulaye, que estuvo conmigo trabajando cuando éramos autoconvocados, y viendo la situación que estaba padeciendo esta gente, que estaría bueno hacer una movida entre todos los centros del sur de Córdoba, para juntar, ya sea agua, alimentos, no perecederos, ropa, todo lo que podamos llevar y transportar nosotros con los camiones. Así que bueno, nos empezamos a mover, a llamar, a contactar, y de ahí se empezó a formar y cada uno en su lugar fue haciendo esta movida y hablando con la gente que está más en esto, porque nosotros no estamos realmente para hacer esta campaña. Entonces hubo que tocar a quienes realmente saben, que son bomberos voluntarios, ella con el tema de la ropa que lleva a los indios del norte, y bueno, en conjunto con otra gente que trabaja por afuera, se decidió hacer la movida, y bueno, y arrancamos, y bueno, hoy estamos con esto, que creo que está yendo muy bien, hay mucho aporte de la gente de Vicuña Maquena, gracias a Dios, y zona, así que... Cuando vos comenzaste a difundir los audios a través de WhatsApp, yo hablaba y lo recibí, por eso yo no llamé oportunamente la semana anterior, porque me parecía que más allá de la intención de ayudar, y uno que conoce el tema, es saber cómo se va a canalizar, quién va a administrar, quién va a enviar, para que no haya faltante, para que lo que se envíe sea realmente algo factible, si envías ropa, que la ropa sirva, entonces por eso nos habíamos llamado oportunamente. Pero bueno, no solamente Maquena está en esto, sino también gente de la zona en esto. Sí, sí, hablamos de Campillo, Huenca, Mataldi, Serrano, Melo, Labulalle, Levalle, bueno, todos los centros del sur de Córdoba se están moviendo y están haciendo esta movida, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a aportar los camiones para poder hacer el traslado de la ropa. Vamos a continuar con Gustavo, después vamos a ir directamente a Marcela. Gustavo, bueno, todas las donaciones se receptan, ustedes reciben a 100 bomberos, en el cuartel de bomberos. Sí, así es, como vos lo decís, la verdad que cuando recibo el llamado de Gustavo y nos quiere convocar a nosotros para poder tener un espacio físico donde receptar las donaciones, la verdad que no hubo ningún problema, desde el primer momento le dije que sí, que nosotros también nos sumábamos a esta cruzada solidaria, así que va a ser así, lo vamos a receptar ahí. Y bueno, esta mañana estuvimos charlando un poquito y diagramando un poco cómo se iba a hacer, porque es todo muy sobre la marcha. Así que, bueno, le hemos buscado la vuelta, vamos a tener gente nuestra ahí, conjuntamente con gente que va a ir a corroborar, ¿no es cierto? Lo que se va arrimando, nosotros tenemos las puertas abiertas en horario de comercio, de 8 a 12, de 16 a 20 horas más o menos, tenemos la secretaria que está en secretaría todas las mañanas y si no, por la casa del cuartelero durante la tarde. Así que van a ser ellas las que van a recepcionar todas las donaciones. Además, qué interesante que sea bomberos por una cuestión de conocimiento, ¿no? Sabemos todo lo que ha pasado en Vicuña Maquena y bomberos siempre ha sido la base, donde todo el mundo coordina cada una de las ayudas y los trabajos, ¿no? Sí, siempre sucedió así y un poco recién, mirando un poco las imágenes y digo, ¿a quién no le queda el recuerdo triste, no es cierto?, como fue las inundaciones que sufrimos acá en Maquena y también recibimos tanta ayuda en su momento. Así que, ¿por qué no poder devolver un poquito de todo eso, no es cierto?, de lo que se nos dio a nosotros y de lo que continuamente se está pasando con las catástrofes que se están viendo, lamentablemente que son cada vez más, poder sumar un granito de arena, como es Gustavo con la cámara, Marcela, y bueno, en este momento se suma bomberos, como vos decís, siempre estuvo presente y bueno, y ser un poco acompañando, nada más. Sí, en eso, porque hay que darle la seriedad que esto requiere, ¿no? Por eso lo que se recién introducción. Sí, y un poco lo que charlamos con Gustavo esta mañana, que tampoco se tome como político, politizarlo en un año electoral, que se trate de hacer todo lo más transparente posible, así que va a estar encargado él y todo eso, como se ha escuchado en muchos medios y que uno lo viene viendo, ¿no es cierto?, que te muestran que donde llegan las donaciones la recibe un puntero político y después no va a parar a donde tiene que ir. Así que un poco está al frente él, se va a ocupar él, así que por eso nos sumamos nosotros también. Marcela, bueno, ya conocedora de lo que es recaudación de alimentos y ropa para los chicos, la gente del Chaco, ¿no? Sí, en esta oportunidad es de otro sector, ¿no es cierto?, no es el impenetrable en sí. Pero, bueno, yo lo escuché a Gustavo en los medios y, bueno, ahí nomás me contacté con él para poder ayudar, porque nosotros ya venimos con la campaña para julio y ya tenemos muchas donaciones ya listas para cargar. O sea que, como es poco tiempo lo que hay, bueno, ya tenemos lo que es calzado, ropa, todo seleccionado, en bolsa, ya listo. Entonces, le dije a él que contara con todo eso para llevarle, ¿no es cierto?, a la gente del norte y como tenemos contacto allá, van a ir a un lugar que nosotros conocimos el año pasado, en agosto, cuando fuimos, es un comedor, se llama Caritas Niños Felices, en Concepción del Bermejo, que ahí no hay problema de agua, tienen un lugar para almacenar, que están ya bajando, ¿no es cierto?, todas las donaciones de distintos camiones que les llegan de la zona. Está encargada ahí Erika Banegas, que es una docente, que tiene ese comedor, que asisten 100 niños. Entonces, ella se ofreció, ya que ellos ya están como, digamos, una base. Están coordinando, digamos. Están coordinando y de ahí salen camiones más chicos, camionetas de la parte municipal y gente del lugar, ¿no es cierto?, que está colaborando, llevan donaciones a distintas partes. Hay lugares que no se pueden llegar todavía, todavía está bajo agua, pero ellos de alguna forma, a través de, ¿no es cierto?, están los del ejército, a través de los gomones, van llevando donaciones. Qué bueno, Marcela, esto de que decías, tenemos almacenado, y qué bueno no ser egoísta, ¿no?, porque eso lo podemos guardar para julio, como se hace el viaje tradicional, y llevarlo al impenetrable, pero compartirlo con los hermanos del litoral y también chaquiños, que hoy necesitan por las aguas, ¿no?, qué bueno eso también. Sí, no, o sea, nosotros siempre hemos estado colaborando, ¿te acordás la inundación de Jovita?, fuimos los primeros en llegar con camionetas y un camión con donaciones, Villegas, General Villegas también, y un pueblito de Lortondo, ahí cerca de Venado Tuarto, que también tuvo problemas de agua, tuvimos también presente, o sea que si nosotros tenemos la posibilidad y lo tenemos ahí, ¿por qué no ayudar? Sí, y hay elementos, ¿no?, porque hay camiones disponibles, Gustavo, para poder llevar todo allá a los elementos. No, eso sí, lo que es lo fundamental también para poder tratar las cosas, que es lo primario, ¿no?, está, bueno, estamos pidiendo la colaboración de combustible a los compañeros transportistas y a aquel que quiera colaborar, ya sea 5 litros, 10, 15 o lo que fuere, es bienvenido, así que, bueno, en distintos lados salen los números de teléfono, bueno, está la cámara, el que quiera llevar gasoil, está la cámara, porque ahí vamos a copiar el gasoil para poder llevar, y algunos muchachos ya nos dijeron que, bueno, van a dar una orden para ir a cargar directamente a las estaciones de servicio. Creo que esto está bien organizado, vuelvo a repetir lo que hablé con vos y lo que hablé con él esta mañana, esto no tiene que tomarse como política, no es político, estamos tratando de ayudar hoy a quienes les está haciendo falta, como en su momento nos tocó a nosotros padecer de las inundaciones, y agradecerle a todos los que se han sumado, los que llaman por teléfono para poder colaborar con su granito de arena o preguntar qué es lo que pueda llegar a hacer falta y, en general, al pueblo de Ipuyamaquén. Gustavo, recién hablaba un poco de la diagramación, como, bueno, algo dijiste horarios, pero ¿qué es lo que la gente puede llevar allí al cuartel? Bueno, la verdad que, como hablamos con Gustavo, un poco está encargado él, pero inicialmente sería agua, ¿no es cierto, Gustavo? Quiero que lo comentes un poquito. Agua y alimento no perecedero, comida, que es realmente también lo que hace falta, y, bueno, ropa, sabemos que... Y, bueno, también me comentaba Gustavo, aprovecho también que a lo mejor se olvide, me dice un poco identificar la ropa en las bolsas, si es de hombre, mujer, niño, ¿no es cierto? En buen estado, limpio, ¿no es cierto? Quizás, como decía Gustavo, no planchado, pero siquiera ordenadito, entonces se hace mucho más fácil la tarea después al tener que abrir las bolsas y tener que, ¿no es cierto?, repartirlas, se le hace mucho más fácil, obviamente. Si va todo mezclado, quizás por ahí no va a ir identificado con talles, pero sí ir ordenadito, una ropa limpia y que esté todavía en uso, obviamente. Es decir, alimentos, por ejemplo, puede ser arroz, fideo, polenta, bueno, hierbas, pañales también, y después elementos de higiene, y para limpieza, porque una vez que baje el agua, lo que es lavandina, todo eso se necesita, pero... En esos casos se necesita mucho, porque las infecciones, bueno, están a la orden del día, obviamente. ¿Ya saldría un camión este fin de semana, Gustavo? ¿Que yo tenga conocimiento? No. ¿Todavía no? No, no. La idea es, de los que estamos hablando, poder viajar el día sábado, o sea, pues tomaríamos el día viernes a la tarde para poder cargar las cosas, ¿no es cierto?, organizarnos con el gaso y salir, ya sea a la madrugada o a la mañana, el día sábado, y viajar, calculamos que se irá a llegar el día domingo allá. Pero bueno, teniendo los contactos y demás, uno ya sabe saber a dónde va, y nos van a estar esperando, ¿entendés? Y la idea es, de los que vamos, poder estar ahí, acompañar a algunos lugares que no podemos llegar con los camiones, para poder traer información, foto, algún video, o algo, para que la gente sepa que estuvimos, con quién estuvimos, y la realidad de lo que... Y que se entregó lo que se lleve. Exactamente, porque la realidad es, como les digo a ellos, ¿por qué es que viajo yo y gente que me acompaña de los camiones? Porque le queremos entregar a gente que realmente maneje esto solidariamente y no políticamente. Sí, sí, sí. Esto, porque ha pasado casos que han llegado y los han tomado punteros políticos y no les han dejado descargar las cosas, sino era específicamente a ellos. Pero con nosotros nos va a pasar eso. Ojalá realmente sí sea, y ojalá realmente una vez más la gente de Maquena sea solidaria, como lo es siempre, ¿no? Si colaboran, hoy necesitan por la gran cantidad de agua, está previsto que llegue nuevamente, es decir, no está todo solucionado todavía. Así que, bueno, gracias por venir y cualquier información que quieran resaltar, como siempre, tanto el canal como la radio lo pueden hacer, ¿eh? No, no, gracias a vos, Roque. Muy bien, hacemos la pausa y como dijo Gustavo, como dijo Marcela y también Gustavo Álvarez, acercarse allí a bomberos o a Marcela o a la cámara a llevar gasoil, a llevar todo lo que tiene que ver con alimentos, agua y todo lo que ustedes ya saben que se puede donar. Hacemos la pausa, ya venimos.